Ahora sí, por arte de magia, lo recibimos a Facundo Arana. No lo puedo creer, no puedo creer cómo va a ser este. Llegué. Para que me voy a acomodar. No lo puedo creer. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Qué gusto verte. Igualmente. Estamos acá, seguimos haciendo el programa, vamos a cambiar de clima, obviamente, porque venimos a hablar con Facundo. Mirá esto. La pluma de Cali. ¿Qué es? Vemos un Facundo en qué año, más o menos? Uh, 90, 90. Año 91. Sí, sí, lejos, lejos en el tiempo. Acá vemos un Facundo también en la cima de... Bueno, eso es en las laderas de Aconcagua. Ah. Sí. La pluma de Cali es un... Me cuesta mucho, perdóname, me cuesta mucho hablarte, cambiarte de tema. No estoy acostumbrado y pude ver todo aquello de lo que estaban hablando. Así que antes de hablar de esto, sí, mi mayor respeto a todos ustedes que tienen que presentar estas noticias y el mayor de los respetos a toda la gente que está del otro lado. Es así, es un programa que tenemos que transitar diferentes temas. Uh, sí, sí. Presentar diferentes noticias. A mí también me cuesta un montón tener que romper ahí. No me quiero imaginar. Terminar de hablar con el barrio, viste, que la gente pide justicia y demás. Sí, sí. Pero bueno, esto también está bueno poder mostrarle a la gente, acercarle a este libro que acá dice historias, cuentos, relatos y esas cosas. Sí, es una bendición inmensa porque hace muchos años, muchos, muchos son de verdad muchos. Empecé a escribir y lo que arrancaron siendo cuentos porque sí, cuentos porque me venía bien al alma, me hacía bien escribir, pero tarde o temprano empecé a contarle a mis amigos y a mi gente. Y che, habría que publicar, ¿no? Le digo, bueno, está bien. O sea, vos escribías cuentos y te decían dale, animate. Sí, 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 sí. Mi vieja, va, lo mejor del... No, 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 pero... Y empecé a contarlo a otra gente, empecé a publicarlos en un blog y demás. Y cuando me quise dar cuenta, he estado hablando con gente importante que me decía, sí, podés publicarlo, esto está para ser publicado. Me daba un montón de miedo hasta que me encontré con un señor que se llama Kairuz, de apellido, a través de una amiga en común que tenemos que es Agos Mangino. Y Agos me presentó a Mariano Kairuz, de Penguin Random House, y cuando me quise dar cuenta, estaba publicando el libro. No lo puedo creer. Está buenísimo. Hablás un poco de estos cuentos que escribías y también se mezcla un poco tu historia en el medio, ¿no? Hay un poco. Lo que pasó fue que sí estaban los cuentos, son absolutamente impersonales, no tengo nada que ver en ellos, salvo haberlos escrito. Pero me dijeron es que si alguien va a leer los cuentos, lo que le pase probablemente es que ponga tu voz al leerlo. No se me había ocurrido. Entonces dije, bueno, ok, tomo el guante y escribí un par de cosas que son muy interesantes, súper íntimas, personales, cosas que nos pasan a todos en nuestras vidas, sobre gente muy importante. Y ahí cayó el público a decirme, ese es el nombre, está bien eso, es esa foto, está muy bien. Y ahí está el libro, no lo puedo creer todavía. Además, me está yendo muy bien. Increíble, sí, tuve lindas repercusiones. Así que de eso se trata un poco. ¿Y crees que tu vida también es así como un poco un cuento por todo lo que pasaste? ¿Qué cosas recuperaste de tu vida para poder plasmar acá? ¿Tenés mucha, mucha vida en aventura, en cosas que nos has mostrado, contado? Me gusta pensar que es como un cuento, pero me gusta sobre todo pensar que en vez que solamente las cosas nos pasen, cuando empezás de a poco y con el tiempo esto va pasando, empezás a tener un poco el control, entre muchas comillas, de lo que vos querés contar, de lo que vos querés vivir y para dónde querés que las cosas vayan y cómo querés estar en tu vida. Y eso, un poquitito de ese control, yo lo tomo como una bendición. Porque hay gente que lo tiene como un don y hay gente como yo que lo buscamos durante toda la vida. Está pasando. Y cómo se plasma eso en la familia, con tu mujer, con tus hijos, cómo tratás de transmitir esto a los chicos que vienen con ese alma tan pura y uno a veces no quiere inundarlos de informaciones malas o de cosas que puedan llegar a pasar, pero al mismo tiempo los preparás. Mirá, lo hablamos mucho. Y yo siempre les digo, el mandato es uno solo, ser felices. Es el único mandato, el único mandato que quiera, el mandato familiar, sé feliz y andá por la buena senda. ¿Y dónde está la felicidad? ¿Y dónde está la felicidad? En ser auténtico. En ser auténtico, en mirar al otro y tener respeto por el otro. No hay mucho más. Después todo se construye, te va mejor, te va peor. Hiciste algo que estuvo muy bien, si hiciste algo que estuvo muy mal, pedí perdón, seguí avanzando. Si vas por la buena senda, nunca va a ser algo grave lo que te va a pasar. Que hayas hecho vos. No va a ser nada que no se resuelva con un pedido de disculpas importante y formal, directo. Entonces, el resto me parece que va por ahí. Y lo vengo encontrando. Estamos viendo imágenes de una familia hermosa, ahí con María, con los chicos. Ay, Dios mío. Con Connie, mirá, amiga también ahí en común. Connie, linda, sí. ¿Cómo es esto? A mí se me gusta preguntar, ¿cómo es esto de, por ejemplo, muchos años con María? Sí. Sí, bueno, estamos juntos desde el 2007. Una vida entera juntos. Y tienen charlas así técnicas, como decir, bueno, a ver, ¿por dónde vamos por la crianza? Digo, porque para mí de vez en cuando hay que tener como una unión así, decir, bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Porque los chicos van mutando. Bueno, los chicos van creciendo. Van creciendo. Sí, gracias, mirá, ahí es donde realmente le agradezco a Dios, porque yo cuando la conocí a María pude intuir un montón de cosas, pero le habrá pasado también a Peter que cuando van pasando los años y vas viendo el camino, ¿viste? Los chicos van creciendo y hay que tomar decisiones y ahí es donde realmente empezás a darte cuenta la suerte que tuviste. Total. La suerte que tuviste. Yo soy el tipo más afortunado de la tierra, te lo juro, ¿eh? Por haberme encontrado con mi compa y haber tenido la familia que tenemos y por cómo vamos avanzando juntos en la vida. Con las buenas y con las malas, ¿eh? Porque hay de todo en la vida. Obvio, la vida es eso. Pero, ¿sabés qué? Tenemos todos salud, estamos juntos, nos bancamos unos a otros, tenemos muchísimos momentos de morirnos de risa y cuando vienen los momentos de llorar nos agarran a todos juntos. Claro. Y entonces eso, yo soy un tipo muy feliz por eso. Qué bueno eso. Estaba leyendo un poco tu data antes y veo que hay un montón de integrantes en la casa y los vemos un poco ahí. Nuestra amiga en común que recién dijimos hace un rato me dijo, ¿no sé lo que es la casa de Facundo? O sea, de repente entras y tenés un chivo arriba de la mesa, ¿puede ser? Puede pasar. ¿Hay un cabrito? ¿Qué hay? Puede pasar, no, pasan cosas. ¿Qué cosa? En el campo. Pasan cosas en esa familia, hermosa familia, pero ¿qué pasa? Y depende, de repente hay en el campo un animal que quedó guacho y cuando quedó guacho el animal en el campo se puede morir. Entonces no lo dejan morir. Lo traen a casa un rato, se acomoda, vuelve al campo. Hubo algunos que no volvieron porque sencillamente pasan a ser uno más. ¿Y qué quedó adentro, por ejemplo? ¿Qué hay? Hay de todo. ¿Ahí es un hurón? ¿Cómo se llama ese hurón? Ese hurón se llama Stax. ¿Stax? Sí. Pero ese no quedó guacho, ese es nuestro hurón. Ah, ok. Viene con nosotros. No sé cuánto viven los hurones, pero este es un hurón inmortal. ¿Cuánto se tiene? Tiene como siete. Ay, no, claro. No tengo ni idea cuánto viven los hurones igual. Al menos. Tengo desafíos, tenemos cosas para hacer. Tenemos ahí una escenografía, un esfuerzo de producción enorme que han armado. Tenemos a nuestro panel también con muchas ganas de que nos enseñes a tocar diferentes instrumentos. ¡Lindo! O por lo menos, mirá, esto tiene que ver con tus inicios. Mirá lo que es esa puesta en escena espectacular. No sé, no, me mueve. Tenemos la estación Lozano. Vamos a recrear tu primer trabajo ahí en el subte. No, no puedo creer. Impresionante. Tocando el sancho en el subte. Pero agarrate con lo que la producción armó para vos, porque yo no me hago cargo absolutamente de nada. ¡Apa! ¡Opa! ¡Para, para, para! Porque mirá la puerta del subte. La producción, viejo. O sea, me voy a poner acá sin la tapa a nadie. En un esfuerzo de producción... Tremendo. Mirá lo que hemos armado. Es como una terapia de regresión, sería. Ah, sí. Te hace recordar a la línea D. No mire muy para arriba, mirá acá nomás. Tengo línea D, tengo el subte, lo puedo ver. Tenés todo ahí, mirá, las conexiones. No estaba tan bien acompañado. Mirá, mirá lo que es esto. Sí, sí, sí. Un bandón. Yo nos presento como un grupo de autoayuda. Sí. Mirá lo que somos. Acá cada uno viene a liberar lo que venga a liberar. Vos nos vas a ir transmitiendo y nos vas a ir guiando, porque acá fueron tus comienzos. Acá fueron mis comienzos. Bueno, la banda tendría que tener un nombre. Podría llamarse Solo No Toquemos. Qué bueno, ¿eh? No toquemos. Cada uno viene a presentar un instrumento. A mí me dijeron, Paula, por favor, trae a tu casa la flauta dulce. Yo te digo algo. Vos podés hacer como un casting y decir quién está apto para la línea D. No, yo esto no lo puedo creer, de verdad. No, mirá. Ahora, quedate con esta imagen, por favor. Está pasando, eh. O sea, la producción, mirá lo que es eso. Viene el subte, bajó la gente, ya sabés. Claro. Sopló como ese viento que hace, vino el subte, y empieza a aparecer la gente. Y arranco yo que me voy a sentar, ¿puedo? Por favor. En el piso. Bueno. Porque esto es de artista. Y todavía viene la gente, ya podés. Escucha, ¿eh? A ver. Esto no lo toco del año 92, que estaba en segundo grado. A ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ok. Va, ¿eh? Esa es la mitad de la mamá. Sabe. Ahí va. Escuchen todo, por favor. Me pongo muy nerviosa. No. Bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Bravo! Esto puede fallar, pasa a veces. No, se lo pasa. O sea, baja el subte, vos te pones. Pasó el otro subte, ya llegó el otro. Ya está, el piso se renueva. Viene de nuevo, viene de nuevo. Claro, ya está, va de vuelta, va. ¿Cómo era? La. No. La coach. Pero escuchá porque voy bien ahora. Ahora estoy empoderada. Un falsete. No, escúchame. No tengo la de Titanic. La gente. Me está haciendo acá por cucaracha la de Titanic. La gente volvió. Ok. Y tengo una que es la de Titanic. Escúchame. Esto puede ser meme, ¿eh? Ahí va, a ver. Va, ponela. Ahí va, ¿eh? Excelente. 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 Sin respirar. Excelente. La gente volvió al subte. La gente volvió al subte. Pero, ¿qué es lo importante? Carisma. Olvídate. Ponerle buena onda, la gente sonreírle. La gente no quiere escuchar gente entonada. Gracias, Facundo. Ahí va. ¿Había alguna técnica o no? ¿Mejor horario para encarar el subte? Sí, bueno, yo encaraba a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche que llegaba la gente. Pero, ¿sabés qué hay lindo para contar? La gente, la onda de la gente que pasaba todos los días repetida. Y la gente que venía a hacer la limpieza. Cuando llegaban, ya vos te tenías que ir. Pero venían y se sentaban, charlaban, te acompañaban, te ibas y entonces el de los morinetes, el que te vendía las fichitas, que en ese momento eran fichitas, era pasada. Claro, buena onda de todos ahí. Ya eras parte del folclore del lugar y estaba buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué lindos recuerdos. Pero mirá, vos te encontrabas con esto después. ¿Hay otro subte o no? ¿Pasó otro subte? ¿Tenemos para otro artista callejero? Sí, hay como uno. A ver, vamos con Luisita con el bombo y pasa el subte de nuevo. Mirá, qué increíble esto. Y la encontramos... A ver, no lo voy a poner acá. Casting de artistas callejeros. Vamos, Luisita. Empieza a pasar la gente. Va. ¡Va! 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 Ya está, olvidate. Ya está, ya está. Ya está, lo logramos todo. Lo logramos todo. Lo logramos todo. Lo logramos todo. ¡Va, Luisita, increíble! ¡Excelente! ¡Excelente, Luisita! Muy buen. Y pasa otro subte y ahora Vicky con esa guitarra, esa viola. A ver. Ahí más. Vamos, puta. Cuidado que me... Cuidado. ¡Ah, es un duro! Es pura onda, sí, claro. ¡Ah, es dúo! Sí. ¡Va! Ahí se abrió el subte. Impresionante. ¿Tocan el mismo tema o no? Ella se está acoplando a mí. Muy bien, muy bien. Vamos con ritmo. O algo más melódico, si vos venís. Todo menos de pleno. Depende del momento del mes. Claro. Hay un momento del mes, claro. Fin de mes es algo más arriba para la guitarra. A mí me gusta tocar y tocar la guitarra. ¡Y dale, hazlo! A ver, apartame esta. Ay, le cambian. Porque se estaban presentando como dúo, pero no cantaban el mismo tema. Me tienen que ayudar. A ver, Luisita, dale, vamos. Yo vendo unos ojos negros. No, esta no era. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién me los quiere conmigo? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¡Bien! 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 Bastante labrador. ¡Bien! 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 Guarda con la cabeza. ¿Vas a pegar de vuelta? ¿Qué pasaba esto? ¿Vos de repente estabas con tu saxo y tenías algún desentonado ahí dando vueltas? No, 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 el saxo estaba solo, pero cuando llegaba, además... Te digo, los músicos que han pasado por el subte y que los has visto después en bandas, en todos lados, tocar, tenemos un nivel de artistas inmenso en la Argentina. Muchos de ellos pasaron por el subte, por los trenes, por las calles y están todos ahí, todos, te diría que todos, porque vas a buscar también calle, vas a buscar eso. ¿Y cómo hacías? ¿Vos arrancabas a tocar sin nadie y esperabas a que vengan o cuando se juntaba un grupo y arrancabas? Cuando arranqué me costaba un montón, me daba vergüenza. Entonces tenía el saxo en el piso, lo abría, tenía que armarlo para ponerme a tocar y ya venía alguien. Entonces, no, me daba vergüenza, lo desarmaba y estaba disparado. Nada. Y los podías pasar. No podía pasar. Entonces, cuando dejaba de pasar la gente, volvía a tratar de armar el saxo para ponerlo a tocar y no lo podía hacer, me daba mucha vergüenza. Y un día arranqué, me puse a tocar y después pasó un año. Y ahí hasta que entró, ¿quién? ¿Quién llegó ahí, que te vio, que te dijo...? Nadie. Terminó el año 92 y en febrero del 93. Hice un casting para canto rodado y resulta que viene, ya ha empezado el casting, veníamos quedando bien y vino Lito Espinosa, el autor, junto con el productor y junto con Pablo Culel y dice, ¿cómo te llamás? Facundo. Facundo, ¿dónde tocas el saxo? En el subte, en la línea densa. Te dije, es él. El que escribía, que era Lito Espinosa, le habían encargado en el canal hacer una tira juvenil. Y el tipo dijo, bueno, a ver, ¿de qué voy a escribir? Vivía en Santa Fe y Pueyrredón. Y cuando bajó del subte me vio tocando el saxo. Y dice, ah, una escuela de arte. Y el chiquito rubio que bajó a tocar el saxo en el subte. Y fue el puntapié inicial. Y me fui a hacer el casting. O sea, es una cosa de locos. Increíble, increíble. El primero de nosotros estrena este lunes en exclusiva en Telefei Paramon Plus, una atrapante comedia dramática en la que Santiago recibe la peor noticia. Tiene una enfermedad terminal protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorge Inaruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. El lunes 21 a 45 les vamos a presentar acá un adelanto para que lo puedan disfrutar. Mirá. La resonancia de Santiago muestra que tiene un tumor en el cerebro. Me operan, me dan rayos, quimio, pero me curo. Vamos a procurar que vivas el mayor tiempo posible. ¿Me voy a morir? Todos tenemos metas por cumplir. Sueño. Me caso. Voy a intentar otra vez quedar embarazada. Ser mejor persona, cambiar, ¿no? Quiero mamar y que me amen. Superarnos. Quise casarme, ser madre, para sentirme realizada y tampoco me sentí realizada. Independiente del tiempo que tengamos, poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Me gustan los hombres. Esta es la primera vez que lo digo. Váyanse de acá pensando qué quieren para su vida. Piensen que se pueden morir mañana. Vamos a estar atentos al estreno el lunes 21.45, pero seguimos acá con Facundo, con todos, Pavo. Seguimos acá. ¡Ay, no! ¡Ay, gracias! ¡Pavo! ¡Pero no! ¡No escuché que bien! Ustedes lo estaban hablando. Hay preguntas para Facundo. Estábamos hablando antes de la crianza de los chicos. Quiero saber cómo vos pensás la adolescencia de tus hijos. Recién contabas, lo puedo decir, que te servía un mate, que podías ponerte a hablar cosas de grandes y de repente los chicos te plantean cosas de chicos. Sí, te digo, la crianza básicamente va en que los venimos criando. Vienen pasando un montón de cosas. Yo estoy muy orgulloso de ellos. Y entonces ahora los voy a seguir criando, confiando mucho en lo que ellos van descubriendo en la vida y confiando mucho en ellos. O sea, ya son chicos que se sientan al lado tuyo, te dan un mate. Entonces los voy acompañando. Ahora ya no es tanto enseñarles, sino acompañarlos. Son chicos todavía. Pero me preguntás por la adolescencia, su futuro. Los voy acompañando. Los voy acompañando. Los vamos acompañando con María. Ya te dije, soy muy afortunado por cómo nosotros nos ensamblamos con Mary y con el cuidado de los chicos. Y nos vienen saliendo las cosas muy bien. Entonces ya te dije, mandato, sé feliz y andá por la buena senda. El resto incluye todo. Todo es todo. Qué lindo. Vicky, te felicito por la familia que formaste. Muchas gracias, Vicky. Y me gustaría saber si te quedó alguna asignatura pendiente. No. No, no. Las que se nos vayan ocurriendo a todos juntos. O sea, hoy mi yo pasa por un nosotros muy lindo junto con mi familia. Que somos todos individuales y andamos juntos. Y somos muy felices así. Nos pasa eso. Entonces, no pienso en irme solo. Pienso en qué puedo hacer con los chicos y con Mary. Y nos pasa así. Y lo disfrutamos mucho. Así que nuestro futuro inmediato, si Dios quiere, y tenemos salud, es seguir viviendo en este mundo que está todo tan revolucionado. Y todas las reflexiones que venimos haciendo un poco fuera del aire, que son las mismas que se vienen conversando en casa. Bueno, venimos viendo todo esto. Pero que nos agarre a todos juntos y tratando de todos juntos seguir adelante. ¿Qué te dicen los chicos que están en esta edad tan especial cuando ven alguna escena de amor, subida de tono? ¿Cómo reaccionan ellos? Dicen, papá, con mamá sos mucho más picante. ¡Opa! ¡Bien ahí! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué ficción! Y comparten todos esta aventura que acá vamos a recordarles. Este libro, La Pluma de Cali, que cuenta todas estas historias que le pidieron a Facundo que las empiece a compartir con la gente. Tengo algo muy lindo que es que el día mismo en que vinieron las copias para mí a mi casa, viene una caja y la abrimos juntos. Era una sorpresa muy fuerte. Y para mí, en este momento de mi vida, poder ver eso era inmenso. Y uno de mis cachorros agarró el libro, se fue a mi cama, se acostó y se puso a leer. Ya, me fui a la cama, nos fuimos a dormir. Y lo veo que el otro seguía enganchado. Entonces, ya no son tan chicos, ¿viste? Claro. Entonces, estaba leyendo y terminó. Son cuentos cortos. Me dijo, papá, lo habían leído en el blog. Está buenísimo. Está buenísimo todo lo que pasó con el libro. Y yo no tengo mucho más para pedirle a un libro. ¿Qué es eso? Totalmente. A la vida. A lo que yo digo. No es mejor que eso. Totalmente. Bueno, un placer, de verdad, que hayas estado acá. Muchísimas gracias. El grupo de autoayuda que tuviste ahí en la línea de él. El esfuerzo de producción de crear ese subte. La verdad que fue fabuloso. La banda, no toquemos. No toquemos. No toquemos. Solo no toquemos. Nos quedó igualmente la manaca de Mauro, que estaba muy bien. Ahora termina el programa y te lo vamos a mostrar. Por favor. Es un tema espectacular para vos. Gracias, Facundo, por haber venido. No, y que a todos los chicos, gracias. Porque con toda esta gente que está acá atrás de cámara, hicimos un montón de carrera todos juntos. Un equipazo espectacular. Nos encontramos el lunes, que le doy el pase a Vero, porque el lunes fue el programa Vero Lozano. Así que gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes acá por la pantalla de Telegram.